Hoy nos encontramos en el Bocaíto, y nos encontramos en el Bocaíto porque este establecimiento fue el ganador de la ruta de tapas, tapas per novella, en la edición 2019. ¿Y por qué nos encontramos hoy aquí? Pues además de presentar esta suculenta tapa que nos tienen preparada para esta edición, anunciar a toda la ciudadanía que el jueves día 3 de marzo da inicio, por fin y después de dos años de parón, la ruta de tapas por nuestra localidad. La duración de la ruta de tapas va a tener un mes, comprenderá desde el día 3 de marzo hasta el día 3 de abril, y en esta edición participan 18 establecimientos con 28 tapas. Dentro de estas tapas tenemos dos categorías, tapas dulces y tapas saladas. En la categoría de tapas saladas participan 13 tapas y en la categoría de tapas dulces participan 10 tapas dulces más 3 combinados. Los tapaportes están disponibles a partir del día 3, tanto en los establecimientos participantes como en la oficina de turismo, y los establecimientos participantes podrán optar a dos premios. Un premio que será el premio otorgado por el jurado, que durante todas las semanas que dure la ruta pasarán por los distintos establecimientos, y el segundo premio al que podrán optar los establecimientos es al premio del público. En esta ocasión el público tendrá en las pegatinas, que se pegarán en los tapaportes, tendrá dos opciones de votaciones. La primera opción será para las tapas y la segunda será para el trato, para el servicio de establecimiento. Para poder entrar en el sorteo, que ahora detallaremos, para todas aquellas personas que participen, hay que completar como mínimo 13 pegatinas del tapaporte y entregarlo antes del día 13 de abril. Entre las personas participantes que entreguen su tapaporte, se sortearán vales de 20 euros a canjear en los diferentes establecimientos participantes, lotes de productos Carmencita, al igual que también lotes de aceitunas Cazorla, una visita guiada con cata de vinos en la bodega Eretá de Cesilia, y como novedad unas cestas de productos de inspiración modernista. Agradecer el patrocinio de Carmencita, así como la colaboración de Aceitunas Cazorlas, Casa Cedesilia y Alboreda. En el tapaporte podemos ver cada establecimiento, los días y los horarios que tienen disponibles las tapas. Las tapas tendrán un precio de 2 euros con la bebida aparte y también podremos comprobar las tapas que hay veganas o sin lactosas para todas aquellas personas que tengan alguna intolerancia alimenticia o deseen comer solamente tapas veganas. Bueno, pues quería agradecer al Ayuntamiento y sobre todo a la Oficina de Turismo por otra vez empezar con la edición de la ruta de tapas y nada, animaros a todos a que disfrutéis durante un mes de esta ruta de tapas y esperemos que lo paséis muy bien, que os mováis, que disfrutéis de todas las tapas que hemos elaborado en los distintos locales para que esta ruta de tapas se note en el pueblo y nada, y poco más. Lo dicho, salir, disfrutar y moveros por el pueblo que nos hace falta.